¿Cómo está esa cumpleañera? Yo no sé por qué era verdad la gente que tiene una furia de cumpleaños Como que si el mundo se para acá Como, dos O sea, bueno, pero que les da una euforia eso a los cumpleaños Bueno, yo dije furia, furia de emoción Como tú, ¿qué? Es que era furia de que no soportaba la mayoría de su forma Sí, es que yo considero que es un día normal ¡Uy! No, yo creo que ya te estás alucinando Eso es como una hormona que tú estás alucinando que tú viste una chiripa Pero eso no es ¿Van a seguir cazando las cucarachas? Sí, sí, sí Enes, sí, son las 12 de la noche Y tú, güey Bueno, pero Pero es que tú también crees Mira Ah, entonces vamos a morir envenenados Todo eso para fregar Yo, mi amor, me voy a hacer regalo Porque es el mayor regalo que tenemos Taku, mi amor No, es el regalo que nos da la vida Bueno, yo puse la mitad y tú pusiste la otra mitad ¿Está bien?